Y de torcella de Nazaret, a quien Dios Padre, un ángel en Dios, para anunciar que te había escogido para ser madre de la salvación. Ave María, Ave María, es el saludo que la fiel le dio. Ave María, Ave María, le pide el eco de nuestra voz. Ave María, llena de gracia, te llaman María, porque el Señor puso en ti su mirar. Y con tu aceptación nos has dado a Cristo, luz de esperanza y de redención. Ave María, Ave María, es el saludo que la fiel le dio. Ave María, Ave María, repite el eco de nuestra voz. Aplausos. Aplausos.